Música Quiero hacerte el amor y tu te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte Llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Que el tiempo que se va ya no regresa Música Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Quiero sentirte toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que debo a tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa ¡Ay! ¡Ay! Si me dicen que yo me estoy corrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Tan ganar Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ahora sí Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y que sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan Están bailando Vamos marcando tú y yo del amor El compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor Hicimos el amor Hicimos el amor Yo como un zombi y mi china Llegar a tu lado Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más de luz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pude en el paracho Tu corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve El limpiador desliza Váida en el paradisa Latigo en mi corazón Loco por lo dulce de tus besos Miro lleno de deseo Un retrato en el panel Este en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pude en el paracho Que un corazón Y el nombre de ella Tiene en los ojos el amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tiene ese rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Tú eres un monoteraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De aquel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzas sobre ti Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un monoteraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un monoteraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Me vuelvo nada Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote 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 Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Con el deseo Con el deseo Con ver mi fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy Librando todo Estoy palindecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Te sentaste un papá De gran actriz Si ya se acabó La familia Terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy Librando todo Estoy palindecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya te voy Una colilla De cigarro Más Un cenicero Que va a reventar La misma historia Triste y sin final El mismo cuento De nunca acabar Y la carcajada De otra madrugada Se burlan cuatro paredes Y una puerta cerrada Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo Quiero cantar de nuevo Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! ¡Cachimba! ¡Ahí! Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo De niño volaba Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! Mi libertad ¡Pichina! ¡Otra vez! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al parrol del pueblo Conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y compartir mi libertad Y positivo Y positivo ¡Ok!